1, 2, 3, 4 Soy solo el rumor del río entre las peñitas Por ser como soy, los criollos me tocan sencillitas Por ser como soy, los criollos me tocan sencillitas Anduve por ahí, en hebra de mil pañuelos Yo supe escuchar y aprender del canto de los viejos Por siempre bailaré a cullerdita y con mi raza Humilde a entregar mi aire querendo encachar pa' allá Yo soy samita, como flor del campo bien sencillita Música Qué lindo es cantar cuando el corazón lo manda El sentimiento no es ave que anida en la garganta Adiós, ya me voy, camino de las trincheras Hacia el carnaval, que es a donde muere la tristeza Por siempre bailaré a cullerdita y con mi raza Humilde a entregar mi aire querendo encachar pa' allá Yo soy zambita, como flor del campo bien sencillita Música 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 Música